No soy yo mismo, no me mientas Siempre da la calimenta en el ambiente No me cuesta en sonar altas frecuencias Altas frecuencias Esa noche me quedé pensando Que quiero salir, si llevas todo de mí Los platos siguen intactos Voces en mi cabeza que da vuelta cada día Tomando hasta ahora, esa garcha a mi me llora Tengo más de una semana preguntando si o si Muy tranquilo, sin la pasta, tomo viola con la rasta Los momentos tú y yo, tengo way en mi celular No me digas que tú te vas, porque es mal que se exige Porque nunca hablo, ahora hay que más otra vez directo No, 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 la furan shit ahora La jonella en la olla, la jonella en la olla Se pasa de free, ey, no me da a morir No tengo a la key, ey Es que la va de vis, que lo va de vis Es que la va de vis, es que la va de vis Es que la va de vis Al lado de la altura laza Vibrando es muy especial En cuanto a ser similar Pasaje en el terminal No quiero saber qué va a pasar Sin encontrar No soy yo mismo, no me mientas 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 Francisco Francisco